¿Qué es lo que dice la Fiscalía? La Fiscalía recurre a la imputación del empresario Barrabés por ausencia de motivación. Señor Trejo, esto de la Fiscalía, ¿cómo se puede...? A ver si el próximo día que venga usted nos trae el nombre del fiscal, vamos a traerle una foto, porque a este hombre hay que retratarle, porque lo que se está comportando es como todo menos como un fiscal. O sea, la verdad que la dignidad de la Fiscalía está por los suelos con este señor. Esto es de indios, pero sin plumas. Eso es tremendo, ¿no? Que el fiscal general del Estado utilice los recursos públicos, los recursos que proceden de todos y cada uno de nosotros, de los españoles, de los 48 millones de españoles que habemos en este momento en España, para defender a un señor privado, creo que entra desde el punto de vista de malversación y probablemente prevaricación, porque el objetivo no es otro que desestabilizar la investigación que el juez Peinado está llevando sobre los presuntos delitos que se le imputan a la cuñada de David Azagra, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto de vista. Aparte, que estamos hablando de un fiscal general que ya viene cuestionado desde su propio nombramiento, que ha sido apercibido por la Junta de Fiscales, que ha sido apercibido por el Tribunal Supremo, y que está al borde de la imputación por filtración de información privada de un tercero, o sea, de un ciudadano particular. Con lo cual, yo entiendo que mañana, cuando llegue este recurso al juzgado número 41 de Plaza Castilla, el juez va a decir, pero bueno, oiga, ¿usted de qué va? ¿Esto qué es? ¿Una zanquedilla más? O vamos a ver luego a Gracita Bolaño de salir diciendo, ¡ay, la, 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 la! Y ahora, ¿qué va a hacer el juez peinado con los ataques tan brutales que está sufriendo? Porque es que es una tras otra. Hoy, en los huecos que tiene uno y tal, estaba viendo la línea temporal de X, como se llama en estos momentos, y era tremendo porque había tres o cuatro pseudo profesionales de panfletos subvencionados de la extrema izquierda. Bueno, bueno, y era una aberración lo que estaban subiendo. Estaban subiendo noticias, yo creo que de los últimos 10 o 15 años, que si esto le pasa al PP, que si esto es Rajoy, que si la famosa foto de Feijóo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero bueno, señores, pues podrían subir el vídeo de Pedro Sánchez del año 2014, o el tuit que yo citaba al inicio de mi intervención en el programa, o que tiene 50.000 cosas para poder hablar. Y hay una cosa muy importante, es decir, vale, a ti se te acusa, a nadie, a nadie, pero absolutamente a nadie nos gusta que nos acuse un juez y que nos llamen. Pero si tú no tienes nada que ocultar, tú coges, vas delante del juez y lo dices. Señoría, no. Este señor vino, pero estuvo en el apartamento que tenemos nosotros en Moncloa. Está aquí porque una cámara lo firmó entrando. No está en ninguna de las dependencias oficiales. Punto. Es que no sé por qué tienes miedo. Cuando uno no quiere declarar, cuando uno no quiere testificar, la sensación que da es totalmente la contraria a la que muestra. Es totalmente la contraria. Da la sensación de que directamente se está engulpando. Y luego, lo que estamos viviendo aquí, con el caso de, vuelvo a repetir, de la cuñada de Azagra, es lo mismo que vivimos hace unos años, con el caso no, es decir, la cuñada de Azagra es igual a Iñeca Urdangarín, barra vez, igual a Diego Torres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el yerno de Urdangarín, su majestad el rey, no firmaba. Y en este momento, el marido de la señora Gómez sí firma, con lo cual tiene un agravante. Y ese es un problema bastante grave. Y yo, el futuro que le auguro a este caso, es igual o similar que al de Urdangarín.